Hola gente Gamer y no Gamer Que se llama la voz Bueno pues estamos aquí en otro video Mas de Splatoon 2 Splatfest World, quien sabe que, que se me olvida De World Premiere Ahí está Que se me va la voz Y bueno la dejamos El anterior capítulo aquí con esta chica Pero no importa que iniciamos otra vez Que se nota que estamos aquí Grabando de seguido Por que no Helado de pastel Muy buena, muy buena, muy buena Chévere, si muy buena Equipo helado, muy bien A ver que dices tú Go Cake Y ahí están todos los dibujitos Ahí está el de Go Cake Ahí está Kirby Splatoon 2, muy bien Muy bien Y ahí están Las Waifus de muchos Vamos A lo que nos importa Y vamos a Cambiar de armas Dijimos que en el capítulo anterior Dijimos que vamos a cambiar de armas Este Reciador tentática Sí Sí, era este Accesorios Ropa No puedes cambiarte durante un festival Ok Y eso de los Amiibos Y eso Bueno Como es la versión Por así decirlo demo Pues como que no Tiene mucha relevancia Y ya estamos Vamos A ver Que tal nos va En estas partidas Buscando jugadores Así que ya saben Voy a cortar el video Y cuando ya esté Iniciando la partida Pues vamos A Reanudar la grabación Y que empiece el combate Vamos contra Equipo Versus Equipo helado O sea nosotros Versus El equipo pastel Iniciemos como siempre En este En esta arena Pero esta Esta batalla Tiene que Tenemos que ganarla Si o si Si queremos demostrar Que nosotros somos Los mejores Que el Helado es mejor Que el pastel Así que vamos No me vuelvas a joder Con esto No En serio otra vez ¿Vuelven a joderme Con esto? ¿En serio? Bueno Mientras vamos a ver Esto Hasta que nos saquen Como era de esperar Se nos sacaron Pero no entiendo Que está pasando Con la conexión Por favor Que está fallando ¿Por qué está fallando El internet ahora? Vamos a participar Otra vez Corte y regresamos Pues ya regresamos Espero que no se vaya A caer la conexión Ya me dijeron Me pusieron Un Un anuncio De que si se vuelve A pasar otra vez Esto ¿Quién me van a sacar Temporalmente? Así que espero Que no pase esto Internet No me falles Es que si al menos Me dijera Con quién Con qué personas Estoy conectado O sea De qué país Se entendería ¿No? Dijeras No es que son de De Europa Son de Asia Qué imbécil Qué imbécil En serio Solo a mí se me ocurre Oye viejo Quita tu porquería De aquí Solamente a mí Se me ocurre Tirarme al agua Ok Ese tipo es bueno Ese tipo es bueno Ojo cuidado Peligro ¿Cómo que peligro? ¿Otra vez me vuelve a matar A ese tipo? ¿En serio? Es que soy bien malo No me vuelvas a joder La vida Oh, cuidado Ok Reventamos a ese tipo Y nos reventaron Ok Conexión Resiste un minuto más Ahí a lo camper Genial ¿Qué? Ahí está Ya lo reventamos Ya lo reventamos Ya decía yo Oye Bueno, al menos terminamos La partida bien Vaya paliza ¡Bum! 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 Super, hiper, hiper, mega palizota Bueno ¿Cuántos kills hicimos? Tres Y supuestamente aquí no nos mataron Muere Muere ¡Bum! Oh, vaya Esto está interesante Tome su buen like Buen hombre, buena mujer No sé Tú también Tome su buen like Así que bueno Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen pues su like Para saber que les gustó Y sin nada más que decir Ah, miren Para los amiibos En la versión ya completa Splatoon, amiibo Y junto aquí con este Este La caja del amiibo Nos despedimos Espero que les haya gustado el video de hoy Si fue así Dejad su like A la página de mi dedo Suscríbanse para más Y sin nada más que decir Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego Adiós Vamos a ver Última vez A las waifus Quítase 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 Adiós Cuídense Cuídense